Pero bueno, estamos comunicados con el doctor Fernando Sicilia Le saludamos Fernando, Susana Nasuti, Adrián Albor y Gustavo Rojas, quien te habla, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Saludos para todos y todas. Bueno, no, sí, presentamos la recusación, la Cámara nos hizo lugar, entendió que nuestros argumentos eran válidos, pero bueno, de ahí, como decís vos, no sé, empezaron a surgir distintas versiones, etcétera, etcétera. Y la primera aclaración que quiero hacer es que nosotros no queremos que la causa vaya a Comodoro Pi. Mal podríamos nosotros querer que la causa vaya a Comodoro Pi cuando, yo no puedo afirmarlo, se dice que quieren proteger a la cúpula macrista. Entonces, si hay una causa que tramita por un supuesto espionaje ilegal, ¿con quiénes se van a quedar? Con las bases. Entonces a mí tampoco estratégicamente me convendría. Procesalmente es discutible en cuanto a lo que es la causa del atentado a Vila, pero el juez Lloren dijo que eran objetos procesales distintos y que podía continuar en Loma de Zamora. Y quizás si se profundiza la investigación en el juzgado de auge, quien deberá dar explicaciones también, es el mismo doctor Villena, en este caso, ¿no? A mí me produjo, cuando vino estaba este show, ¿no? De tensiones, de esto mismo que repetimos creo que conductas cerradas de manifestaciones públicas que he escuchado de gente que hoy aplaude este tipo de show mediático. Y lo que pudimos ver fue muy poco de la causa, quiero hacer la aclaración, pero también quiero poner énfasis en que no había Magdalena y Arribas ahí dando explicaciones. Creo que Graña hizo un muy buen cuadro el día viernes explicando, digo, tenía dos caminos a partir de Alan Ruiz, ¿no? Digo, quiero dejar en claro que la AFI es Arribas, Magdalena y Contrainteligencia, que primero fue Dalmau Pereira, después Martín Coste, Alan Ruiz, Saez y después los demás. Y Saez, poné los niveles bajo también. Ya digo, nadie de esos estaba dando explicaciones. Digo, sentaron a todas las bases en declaración indagatoria, pero no sentaron a los responsables. Ahora citan a Magdalena y Arribas. Sí, Fernando, la cuestión es que vos habías planteado esta recusación a Villena. Pero además, en el programa de ayer de ADN, que habíamos nombrado ya en el programa, Tomás Méndez, cuando te hizo una pregunta con respecto, mejor dicho, a Gustavo Vera, creo que fue el que lo dijo, que esta denuncia de tus clientes, de Araque y Melo, ¿ya se había hecho en la del hijo, en el Juzgado Federal del Hijo? Sí, en agosto del 2019, Agosto del 2019, Facundo Melo ya explicó las extorsiones que sufrió por parte de Alan Ruiz. Ya había explicado, y le habían hecho escuchar un audio, que él había tenido en una conversación privada con su cliente Lagarón en el penal de Melchor Romero. Bueno, digamos, esto no es algo nuevo, lo del alambrado. Esto es algo que ya había sido denunciado. Digo, qué extraño que pueda dar que quien ahora pertenece a una dirección ilícita la haya denunciado hace un año atrás. Digo, y esto no es casual, porque a mí no me gusta creer en las casualidades. Digo, la hizo en agosto del 2019, cuando todos los medios hegemónicos, inclusive yo también me la comí, que pensamos que el macrismo volvía a ganar. O sea, y creo que el doctor Lijo también pensó que el macrismo volvía a ganar y por eso no lo llamó a ratificar. Mirá vos. O sea que esto de... Ahora, ¿cómo entendés vos que Villena toma esta causa y la reactiva, o de alguna manera empieza a investigar, esta hiperactividad de Villena al respecto? Mirá, es muy extraño, muy extraño. Es una causa que nace ya con ese testimonio, ni siquiera testimonio, indagado, verdura, reactiva, allana. Vuelvo a decirte, entiendo que Villena tapó los errores del pasado y trató de convertirse en un paladín de su propia ineficacia. Percibió sus propios errores. Entonces yo como defensor, ¿por qué no puedo cuestionar que no me dejó presentar perito de parte? Y como dijo el señor Alan Ruiz ayer en su indagatoria, que tuvo reuniones con Villena. Supuestamente por causa de narcotráfico. Ustedes saben que siempre estas causas de pinchadura de teléfono, todos son narcotráficos, siempre. Tuvo reuniones con Villena. Yo qué sé si en esos peritajes no desaparecieron mensajes entre Alan Ruiz y Villena. Entonces, digo, hay muchísimos problemas y me parece algo muy sano que hayan apartado a Villena de la causa. Fernando, recordamos que estamos hablando con el doctor Fernando Sicilia sobre la causa de estionaje que tanto está poniendo en vilo y nerviosos a muchos argentinos, integrantes de los medios y de la política también, ¿no? De la oposición. Pero bueno, no importa. Yo lo que quería decir, ahora está con el juez Auge, no sé cómo se dice exactamente. Existen intentos de llevarla como Dorotino, y uno de los intentos, según tengo entendido, es el del juez Ramos, por la posible comisión de un delito entre la AFI y un narco verdura, que creo que es el que declaró, ¿no? Con una bomba de trotil. Lo cierto es que también tengo entendido, o sea, vos decimes si es verdad, que Ramos la tuvo esta causa durante dos años, nunca le dio bolilla, y un día se la pidió Villena, y él no se puso para nada, ¿no? O sea, ese es un intento. Después hay dos intentos más, o varios intentos más, de llevar la causa a Comodropi. No sé, ¿puedes contarnos un poco de esos temas? Sí, sí, nosotros en principio no vamos a acompañar, por nosotros también trabajamos esto con la recusación, todo lo trabajamos también con el doctor Oliván, que es el defensor de Sáez, nosotros no vamos a acompañar ningún pedido de que la causa tramita ante Comodropi, porque entendemos que no es tarde ya para eso. Lo que sí hay un problema técnico, y que es que Magdalani arriba, te digo, este es un entramado complejo, vamos a ponerlo en un círculo grande, que es la causa principal, la 14149, y una causa chiquita, que es la 5056, que es la del Patria, la que tramitaba originalmente en AUG, y por la que fue detenido en su momento Alán Ruiz, y por la que es citado ahora Magdalani arriba. Digo, más allá de la simpatía o no que nos fue a producir Magdalani arriba, técnicamente ellos fueron sobreseídos de un hecho similar, que fue hacer un espionaje, más allá de que fue en el Patria, y ahora le agregaron el domicilio de la vicepresidenta, digo. Técnicamente ya fueron sobreseídos, esto es lo que... No podemos... Tenemos que mantener la coherencia en que el Código Procesal y los principios constitucionales y las garantías tienen que mantenerse cientes. Si ya fue sobreseído, ya fue sobreseído. Ahora, me parece que estuvo apresurada y debería haberlo llamado a declaratoria por este contexto general de la causa del círculo grande, digamos. Ahora, Fernando, y si ocurre que ese sobreseguimiento, tanto a Magdalani como a Rivas, se produce por una falsificación de un documento. No se tiene que volver atrás, no es. No se puede juzgar a la misma persona por la misma causa que en este caso fue sobreseída. Pero hay serias dudas de que lo que haya hecho el juzgado lo haya fundado en un hecho, digamos, perídico, verosímil. Bueno, en el procesamiento Alan Ruiz dice que se introdujo entre la denuncia que hay y engañan a la Comisión Bicameral y al juez Martínez de Giorgi, que ese documento lo fabrican en el medio del llamado a indagatoria cuando se produce la causa, cuando se inicia la denuncia. Entonces, tenemos que ir por la cosa jugada ahí, Rita, revocar ese sobreseguimiento, pero esa causa tramitó en Comodoro Bill. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay gente, imagínense, Giorgi. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia qué es esto de la cosa juzgada ahí, Rita. Ustedes habrán escuchado muchas veces que a nadie se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Pero también hay cierta doctrina que dice que cuando la cosa juzgada es una cosa juzgada que es un papelón, una paparruchada, que es un invento, eso se puede dejar de lado y volver a perseguir penalmente a la persona. Esto, nosotros tenemos un montón de casos de esta misma naturaleza. O sea, el sobreseguimiento de Macri por la causa de escuchas, que después se extendió también a Fino Palacio, Ciro James y los demás. Eso es claramente una cosa juzgada ahí, Rita. ¿Cuál es el peligro? Que empiecen, que alguna vez vuelvan a tener el poder ellos, el antiperonismo, y que nos empiecen a reflotar viejas causas terminadas. Que busquen, por ejemplo, sale una absolución por la causa dólar futuro, que todos sabemos que es una payasada esa causa, y que digan, bueno, vamos a decir que es cosa juzgada ahí, Rita, y vamos por eso. Yo coincido con Fernando que tenemos que ser cuidadosos con estas cosas porque, ahora, uno por un lado dice hay que ser cuidadosos porque estás abriendo una puerta que después pueden utilizar ellos. Bueno, pero cuando ellos se les cantó lo hicieron. Porque también la causa memorando de Irán, que es otra payasada, se había archivado por inexistencia de delito, y cuando se les cantó la reabrieron y tuvieron preso. Dos años a Esteche, cinco meses a Zanini, Jalili, Adeliga, y cuando lo hicieron, lo hicieron. ¿Sí, Gustavo? No, en línea lo que estás diciendo y lo que también dijo Fernando, quizás la audiencia tenga que entender estos procesos de idas y vueltas, pero hay que remarcar una situación. El macrismo en el gobierno lo que hizo fue barrer con toda la legalidad porque modificó cámaras de apelación, cámaras de casación, corrió a un juez, puso a otro juez. En verdad, todo era ilegal lo que hacía. La doctrina Irumsum era la de prisión preventiva porque el poder residual de los funcionarios que habían dejado de serlo, digamos, estamos hablando de personas que en el seno del poder hoy, digamos, si se reúnen pueden tener más influencia extorsionando a otros porque acá sí que hay un poder residual. Pero más allá de esta discusión que es más jurídica en términos de lo que decía Adrián y lo que también sostenía Fernando, ¿cómo continúa esto? Porque ahora se desitó a Magdalani, a Rivas, le ratificaron la prisión preventiva a Alan Ruiz, ¿no? No fue liberado. No, fue procesado. Lo que pasa es que también es muy complejo todo. Por eso es una cuestión bastante difícil. Esta causa, los que quedaron liberados, fíjate que, por ejemplo, Martín Terra quedó en mejor situación procesal que mi defendido Facundo Melo que se presentó, apenas conoció la orden de detención y se presentó en el jugador y está con prisión domiciliaria. Y Martín Terra, el que estuvo prófugo diez días, no estuvo ni cinco minutos en el jugador porque... Pero fue una cuestión también técnica. que sabemos que en 48 horas máximo se le tiene que tomar la indagatoria. Y no podía el juez llegar a tomar la indagatoria. Entonces, básicamente, como sigue Alan Ruiz, quedó procesado por la causa del patria, fue indagado ayer por la causa más grande del espionaje supuestamente ilegal generalizado y tendrán que tomar las decisiones de mérito. Digo, en mi caso, yo pedí la nulidad. Como yo lo recusé a Villena y el doctor Oliván también, nosotros lo que pedimos fue la nulidad de las órdenes de detención y de las indagatorias de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, las nulidades son la última opción. Siempre el sistema penal trata de sanear los errores que pudiera haber para no perder la causa. Ahora bien, si yo me vengo quejando de Villena desde principios de junio, solo yo, que soy el que me había perjudicado, puedo pedir esa nulidad. Por lo tanto, si me hicieran lugar, seguía solamente con respecto a nuestros defendidos. Ahora bien, el resto sigue, tienen que tomar las decisiones de mérito y seguir produciendo pruebas, que lamentablemente también es muy floja la prueba. Lo que sí, las indagatorias son concluyentes, concluyentes. Todas las órdenes se manaban, porque no es que Hará, Quemelo, Alan Ruiz y dice no, Hará, Quemelo y Sáñez y cortaban solo. No, pero tenés a Pune Silva, tenés a Flores, tenés a Mata, todos que apuntan a que Alan Ruiz le daba órdenes. Alan Ruiz, ¿quién le daba las órdenes? Más que Alani. Más que Alani. Y también a Rivas, porque también hay chat, esos supuestos chat que dice, dale que me lo pide cinco. Digo, no tapemos el sol con la mano. Pero tú, perdón, estamos hablando con Fernando Sicilia, el abogado de Hará, que son dos espías que lo hicieron en función de estas causas de las que estamos hablando, de la causa del patria, que fue la de Ramos que, no, de Martínez de Sorgi que fue archivada. Y, ¿en qué lugar quedan estos dos agentes de la policía de la ciudad? O sea, ¿qué situación? En este sentido te lo pregunto. Vos nos dijiste en la primera entrevista ya hace tres programas que iba a seguir hacia arriba porque, digamos, la cuestión era que la responsabilidad y las órdenes la dieron a Rivas y Magdalani o Alan Ruiz. ¿Y cómo quedan? ¿En qué situación? ¿En qué lo favorece y en qué no los perjudica por decirlo de alguna manera? A ver, voy a tratar de hacerlo lo más fácil que pueda. En lo que es la que ve el delito, lo que llamamos el funcionalismo, hay un principio de confianza. Vos cuando vas manejando creés que el de al lado no va a ir ni borracho ni drogado ni va a exceder la velocidad. Entonces vos confías en que el otro va a hacer la cosa bien. Entonces, tanto en la ley de inteligencia como en la ley de policía, porque acordémonos que estos muchachos no pasaron por la escuela de inteligencia, se reputan, todas las órdenes de un superior se reputan legales salvo que sean manifiestamente ilegales. Entonces, nosotros no planteamos una obediencia a vida porque sí, porque además la ley de inteligencia también habla que está prohibida la obediencia a vida, digamos, tenemos un montón de confrontación y de planteos que hacer. Pero básicamente, acá está bien claro y se demostró que hubo una motorización, inclusive con la indagatoria de ayer, que Magdalani le reclamaba los informes y que hagan tareas a Alan Ruiz y Alan Ruiz se le trasladaba al grupo. Digo, acá, básicamente, intentar quedarse con lo que hacían los de abajo, de ninguna manera tenían sospecha de que era ilegal. Esto fue una silva, ¿no? Una de las chicas que le llevó la causa a Majul, las cosas a Majul, no sabían que era, que iban utilizando realmente las cámaras del gobierno de la ciudad para llevarle las cámaras a Majul, para ver quién le pegaba los carteles, insólito. Parece menos dudoso que hayan ido a la casa del gobierno y que no se pidan esta situación, porque después ellos lo veían ellos en el programa de Majul. Ahora, la cuestión es que además de estos periodistas, de estos agentes, dos de los cuales son tus defendidos, estamos hablando de que vos siempre dijiste más arriba, Magdalani y Arribas. Y más arriba de Magdalani y Arribas no hay responsabilidades o comisiones de delito, según vos. Mirá, yo te iba a decir una cosa, ayer estábamos con Germán en la tele y él calificó de escalera de delincuente y yo le dije, doctor, yo no puedo afirmar eso, pero puedo decir que ejerce muy mal su criterio. Lo único que te voy a decir es que no puedo afirmarlo, pero sí te voy a decir que si tiene cuatro patas, cola y ladra... Yo no lo puedo decir, pero lo pienso. Sí, sí, también. ¿Y qué te parece? Estás como jefe de gobierno y te imputan por escuchas ilegales. Estás como presidente, tenés problemas como por espionaje supuestamente ilegal. Y bueno, evidentemente, en algún momento la justicia se va a tener que poner los pantalones largos. Está bien que no podemos ejecutar una responsabilidad objetiva que es porque sea el presidente o si no, cometemos el mismo error que pasó con Ibarra. O sea, digo, no, no, nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Pero digo, vamos a investigar en serio. Realmente, por primera vez en la historia de Argentina tenemos la capacidad y creo que no, miles vendidos son los que pusieron esto. Los que llevaron un audio a la Comisión y se presentaron espontáneamente a la Comisión y a la Comisión y a la Comisión la llamó. Bueno, y los señores de inquiladores investiguen porque nosotros somos los patos de la boda pero nosotros nos daban órdenes y tenemos la cobertura judicial del juez que hoy nos imputa. Digo, pongamos alguna vez por favor y me parece otra cosa que te quiero decir algo muy sano que el juez haya delegado una instrucción a la Fiscalía. Digo, ¿me parás? Que salimos de este metodo inquisitivo y como te dije que para mí me llena la tortemada hoy te puedo decir que bueno, ¿me puede gustar o no me puede gustar lo que pida la fiscal o lo que decida el juez? Esa es una discusión que daré en la Cámara. Lo que sí te puedo afirmar es que me parece el método más sano prácticamente un sistema acusatorio y el juez se transforma en un juez de garantías. Básicamente eso es lo que me parece más potable y más avanzado en esta investigación. Fernando, vuelvo a insistir con lo que te había preguntado antes porque bueno, tu entrevista llevó a algo muy importante que es cómo sigue para arriba y creo que fuiste bastante claro en lo que dijiste. Y a mí, a todos, no a mí sola, nos preocupa que esto no termine en Comodoro Pi porque la insistencia y la intención tanto del juez Ramos como de Marijuán que quería todo el expediente como de Magdalani por las razones que vos explicaste claramente y ahora arriba la insistencia de que vaya a Comodoro Pi es toda de una intencionalidad como quien dice ahí están los amigos entre comillas. No, es una presunción. Entonces me preocupa, Sierra, verdaderamente me preocupa más allá de las cuestiones técnicas que vos explicaste brillantemente, me preocupa que esto termine en Comodoro Pi porque me hace acordar a la causa de Dolores. En la causa de Dolores venían pidiendo por todos lados, por todos lados y hacían todos los intentos para llevarla a Comodoro Pi. Es decir, de la A a la B la llevamos a Comodoro Pi o sea, te acordás que habían partido la causa para hacer un desastre que se van a hacer ahora, ¿no? Claro, una parte la tenía Rodríguez y otra Ramos Padrilla y se peleaban entre los dos a ver qué se quedaba con la causa. Básicamente, nosotros no vamos a acompañar un pedido a Comodoro Pi. A ver, lamentablemente nosotros tenemos ellos tienen su estrategia y me parece perfecto. Nosotros tenemos la nuestra que nos parece que la verdad es que ellos cumplían órdenes. Ellos darán estrategia a llevarla a Comodoro Pi de buscar la forma que mayor le convenga a sus intereses. Nosotros no vamos a acompañar ese pedido de las defensas eventualmente de Májara Alán y Arribas y Alan Ruiz en todo caso. Así que tengo entendido que creo que la defensa de Májara Alán y le solicitó la invitoria al juez Martínez de Giorgi según un planteo que vi ayer en la causa de su asadón. Le negó el pedido. Pero desde tu visión como gran conocedor de la causa ¿hay probabilidades de que vaya a Comodoro Pi? ¿Existen elementos que terminen en Comodoro Pi? Nada más. En dos palabras. No, no, para mí no. Para mí no porque aparte vuelvo a repetirte el juez cuando fue la causa de Vila que Villena Ramos hizo el lugar en la invitoria a Villena que dijo sí váyase para Lomas y Marijuana pero el juez fue muy claro y dijo no vas a poder usar ese mismo método por eso fue el rechazo a Marijuana fue lo de Vila está bien es una causa pero el resto del espionaje es otra causa que se queda allá en Lomas eso hizo la aclaración fue certero en la aclaración entonces me parece que no hay elementos como para que la causa vaya a comodoro Pi bueno realmente estamos muy agradecidos Fernando siempre es un gusto charlar con vos sabés lo particular yo el afecto la admiración que te tengo que te tengo